Un enorme revuelo se ha desatado en las redes sociales. Desde el fin de semana pasado circula un video que sería la prueba de que Juan de Dios le fue infiel a Kimberly Loaiza con una mujer. ¿Pero quién es esa mujer? Tras una minuciosa investigación, los seguidores descubrieron la presunta identidad de la mujer involucrada tras el famoso video. Ella se llama Patricia Millian, una modelo que vive actualmente en Miami, Florida. La mujer de aproximadamente 22 años de edad es famosa por sus videos bailando en TikTok y sus fotografías en redes sociales. En estas imágenes Patricia se muestra posando en diversos trajes de baño, lo que revela su pasión por el mar. Es relevante mencionar que Patricia también publicó algunas fotos en las que aparece en un yate, lo que llevó a algunos internautas a afirmar que se trata del mismo yate en el que se encontraba Jade y Pantoja, ya que se distingue un flotador en forma de unicornio en ambas imágenes. En las redes sociales aseguran que Patricia Millian y Juan de Dios Pantoja se conocieron en un gimnasio, y que fue ella misma quien reveló las pruebas de la supuesta infidelidad en su cuenta de Instagram, misma que fue borrada posteriormente, y reveló en TikTok que ella también fue víctima del engaño y no solamente Kimberly Loaiza, y que pronto contaría su verdad. Aunque Patricia Millian ya se pronunció al respecto, sus publicaciones fueron raramente censuradas por TikTok, sin embargo, varios usuarios tomaron capturas de pantallas donde menciona lo siguiente. Ya basta de tanto hate hacia mi persona, o creen que me puedo quedar callada. Primero que nada, ya basta de todo el hate, estoy harta que siempre me estén diciendo cosas que no tienen nada que ver conmigo. Lo que pasó, pasó y ya. Yo no tengo la culpa de las acciones de Juan de Dios Pantoja. Él es un hombre muy maduro que decidió perder todo por nada. La noche que estuve con él solo fue algo que él quería yo no. Tampoco me estoy haciendo la víctima, porque sé también porque lo hice y también sé que él estaba casado. Paren todo ya, solo fue una noche más. Dejen de echarme la culpa de sus acciones, que yo ya no tengo nada que ver de lo que él hizo. Ya no tengo más nada que decir, gracias. Al pasar las horas, Juan de Dios Pantoja se pronunció sobre el tema con Kimberly Loaiza, dejándola casi mal parada a Patricia Millian quien no dudó en contestarle, así que inmediatamente volvió a publicar notas indirectas para Juan de Dios, y esto es lo que dijo. No tienes vergüenza, ¿eh? ¿Cómo no te arrepentías ese día? Ya deja de molestar, que ya me cansé de exponerte en TikTok. Mencionó Patricia filtrando una conversación reciente donde Juan de Dios le escribió a Patricia que dejara de estar publicando más cosas, ya que eso le está afectando a su familia y a él. Si quedé en dejar todo ya, pero no sabes cómo me arrepiento de todo lo que hice contigo. Deja de subir fotos y videos, por favor. Piensa en mí y en mi familia. Créeme que les está afectando todo. Tú estás loca que yo te respondo a las indirectas, pero no, mi cielo, aquí estamos, para meter presión, no para cogerla. Patricia Millian no deja de subir más cosas y siguió con sus notas donde después de algunas horas subió lo siguiente. Te pedí que me dejaras de molestar, que yo tampoco quería saber nada ya de problemas. No voy a permitir que me estén insultando tú y tus amigos, cuando tú tuviste la culpa de todo. ¿Sigue con tus cosas Juan de Dios o quieres que suba más videos de las varias veces que nos hemos visto? Esto no terminó allí, pasaron unas horas, pero esta vez no fueron notas ni conversaciones, sino videos de ella bailando y cantando canciones, que al parecer fueron indirectas para Juan de Dios. Lo que sorprende a muchos seguidores de los hooky love es el enorme parecido que Patricia tiene con Kimberly Loaiza, acusándola de querer parecerse a ella, al grado de sacar a la luz fotografías de ella en el pasado para que comparen la gran diferencia. Cabe resaltar que Patricia Millian continúa dando afirmaciones sobre la situación, asegurando que J.D. Pantoja le dijo que estaba con Kimberly Loaiza solamente por los niños y que no había ya nada entre ellos. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu comentario y suscríbete al canal para más chismecitos.